... Bueno y tenemos prometido venir a un lugar entrañable de un querido amigo mío... ...que es Manuel Oliver, y en este caso vamos a hablar con su hija que es la gerente... ...que es Luisa Oliver Pellecín... ...Pellecín... ...Pellecín... Luisa buenas tardes... Buenas tardes... ...bueno, háblanos un poco de tú como gerente, una mujer al frente de este negocio tan personal... ...y sobre todo tan especializado en temas de cocina en una gastronomía muy cercana... ...¿qué es lo que se come aquí? Pues aquí prácticamente la cocina nuestra es una cocina tradicional... ...es una cocina basada en el horno de leña, porque es nuestra cocina de verdad... ...y los guisos de siempre... ...la comida casera, pasando desde un menudo, una cola de toro... ...una pierna de cordero, un cochinillo asado... ...eh, carne a la brasa por supuesto... ...y bueno, arroces, pescado al horno, una variedad... ...hemos visto desde el arroz negro, ese arroz a banda que normalmente dicen los valencianos... ...es arroz que se hace con la tinta del calamar y que después se come con una salsa aliola extraordinaria... ...eh, hemos visto también unos chuletones de ternera... ...como los de buey, pero de ternera... ...de tres dedos, de ancho, ¿no? Sí, la verdad es que estamos trabajando en una ternera nacional muy, muy buena... ...en la tonalidad últimamente se han perdido muchas cosas... ...y el mérito está en recuperarlas o en seguir manteniéndolas... ...uno es la sonrisa al cliente, el respeto al cliente... ...el cliente es usted siempre, nunca es tú... ...y después, por otro lado, la buena gastronomía y el buen producto... ...si además eso se adecenta con un horno primitivo... ...pueda como conclusión de que está horno prácticamente casi en un edén... ...es decir, esto es como un proceso gastronómico... ...que es para muy poca gente, pero muy especializada, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros queremos que el cliente nuestro se sienta como en casa... ...con la ventaja, evidentemente, de que no tiene ni que hace de comer... ...ni que frega los platos... ...que bueno, algunas veces gastamos la pequeña bromilla esa de... ...si no paga, frega los platos, no pasa nada... ...y la verdad es que bien. Luisa, lo que no cabe duda es que el que llega aquí o lo traen... ...porque muchas veces son traídos, ni siquiera... ...o llega aquí y dice, esto está aquí... ...no se sorprende, ¿no? Ya queda prisionero de vuestra gastronomía... ...porque ya quiere venir otro día, quiere venir con su familia, con sus amigos... ...presumir de que ha encontrado un sitio nuevo, ¿no? Sí, y además nos pasa constantemente... ...llevamos ya desde el año 84 funcionando... ...y siempre va renovándose la clientela... ...por eso, porque hay mucha gente que dice... ...pero de verdad que vosotros estáis aquí... ...nunca jamás en la vida pensaría que estabais aquí... ...y nos pasa constantemente... ...el que va entrando, va probando... ...y ayer mismo me dijo en una mesa... ...tráeme algo que no me guste... ...porque es que está bueno todo... ...y la verdad es que es muy bien, muy satisfecho... ...siempre, como yo digo... ...es nuestra meta todos los días. Hay un, digamos, la primera comunión que se hace aquí... ...es pedir la pringada de la casa... ...eso, eso, tenía galas, tenía galas que si no es un pecado... ...y la gente no sabe si seguís comiendo más pringados o pedís comida, ¿no? Claro, yo siempre recomiendo... ...cuando estamos cogiendo la nota de la comida... ...siempre digo... ...a ver, si pregunto... ...porque además se nota muy mucho... ...quién es cliente nuestro y quién no, ¿no? ...en el sentido de que... ...si vienes... ...y a lo mejor es la primera vez que entras... ...por casualidad o porque te han mandado... ...eh... ...no suelen pedir la pringa... ...y yo siempre... ...nos provoca, ¿no? Probadla, probadla... ...aunque sea un cachito, mitad para cada uno... ...y la verdad es que hay mucha gente... ...con menos mal que la hemos pedido, está buenísima... ...y luego ya, pues... ...si intentamos siempre calcular... ...de eso prácticamente, como quien dice... ...me encargo yo... ...porque tampoco me gusta que sobre mucha comida en los platos... ...entonces voy orientando a la gente... ...en función de cómo yo veo, pregunto... ...¿coméis mucho o no coméis? ...para que calcular la comida y que coma todo el mundo bien... ...y como son platos, normalmente suelen ser platos generosos... ...para que queden... Bueno, si hay que explicar un poco a los televidentes... ...hemos estado con Manuel primero en esa bodega privada... ...esa bodega que él tira gala para sus amigos... ...y hemos compartido las primeras viandas que han sido... ...en ese lugar tan entrañable... ...donde hay sueños de vino, que es del año 55 todavía... ...estamos hablando de casi medio siglo... ...esperando ahí para ser probado... ...hasta unas copas de vinos que quedan prácticamente en el recuerdo... ...de todo lo que ha ocurrido en la hostelería... ...de los vasos de campana, de los campasos... ...de las copas acristaladas de un tipo... ...hay mucho tipo de variedad... ...pues hemos estado probando una chacina excelente... ...unos chorizos que traen extraordinarios... ...además son también caseros... ...no son chorizos industriales... ...hemos probado picante, sin picante... ...hemos probado una panceta... ...que le ha pelado, es decir... ...como se peló un jamón el trazo de la panceta... ...para que esté... ...es increíble... ...y después hemos subido... ...y hemos degustado primero... ...una ensalada variada... ...con unos canutos de una melva canutera... ...de mucha calidad... ...después nos han traído... ...una pringada para seguir continuando... ...con la tradición familiar... ...después hemos comido una cola de toro extraordinaria... ...cuatro, un auténtico buquete de cola... ...y finalizando con lo que ha sido un cordero... ...al objeto de degustar un poco de casi todas las cosas que había... ...que hemos compartido con la asociación de Barman... ...que está aquí su presidente... ...y que somos amigos también entrañables... ...tos padres ya hemos sido compañeros de la radio... ...fíjate tú, si hablamos de tiempo... ...todo esto cuando llega la gente aquí... ...es natural que digan... ...qué es lo que no me puede gustar, ¿no? Sí, bueno, yo digo que pago estos colores... ...y bueno, nuestro abanico en la carta... ...a simple vista parece cortito... ...a ver, porque nosotros... ...sí que es verdad que tú tienes que... ...que se iniste a la demanda que tú tengas... ...vamos metiendo el tema de los arroces... ...el pescado se va trayendo... ...yo siempre recomiendo de que quien quiera venir a comer pescado... ...porque trabajamos pescado fresco... ...que melóncares... ...lo mismo pasa con el cochinillo... ...con el cordero... ...tú para tener calidad en el plato necesitamos... ...buen producto... ...buen producto... ...y fresco... ...y fresco... ...entonces, quien quiera calidad... ...yo no puedo tener aquí... ...un abanico de todo... ...y mucha cantidad... ...yo prefiero que llegue el domingo... ...y que se vayan terminando algunos platos... ...y diga, mira, no tengo... ...no tengo, y es que eso es señal de que... ...se van acabando... ...y que todas las semanas entra producto nuevo... ...fundamentalmente es eso... ...calidad... ...la cocina nuestra, evidentemente... ...que no la hay... ...que es el horno de leña... ...que ya en poquitos sitios pueden decir... ...trabajan con un horno de leña... ...horno de leña de verdad... ...y bueno... ...amabilidad lo que hemos estado diciendo... ...es amabilidad... ...y buen servicio... ...después hemos finalizado con una repostería de rosa... ...la repostera de este magnífico mesón... ...de leña de la robita... ...y nos ha sorprendido primero con una... ...tarta de... ...primera es de dulce... ...de dulce de leche... ...y tarta de queso... ...es casero y además tiene una inflexión extraordinaria... ...porque no está saturada de azúcar... ...y termina con un olor a anís increíble... ...es decir, el sabor que tiene al final de la degustación... ...es importante... ...son como los vinos cuando se airean... ...y después hay un gusto retronasal... ...bueno, con el checado... ...en ese caso el lingual lo que te queda... ...y es extraordinario... ...y el queso desaparece... ...la figura de queso va a convertirse casi... ...en un sucedáneo entre... ...una buena mantequilla y una buena nata... ...¿no, Rosa? ¿El Luisa? Mira, si te soy sincera... ...yo el tema de la repostería... ...bueno, y que ya he terminado haciendo... ...eh... ...yo lo pruebo... ...a mí me gusta... ...y después de eso es más fácil... ...pero Procuro no sabe mucho... ...sí, pero la verdad es que está aquí... ...no, pero está muy buena... ...le sale muy... ...tiene muy buena mano con la repostería... ...una buena presentación... ...además, son trozos grandes para compartir... ...no, es una cosa pequeña... ...y después cuando uno mira la carta... ...pues se sorprende... ...porque es un precio muy asequible... ...tampoco estamos hablando de cosas extraordinarias... ...comiendo la comida tan buena, ¿no? ...no, y además... ...yo creo que la calidad... ...relación calidad-precio... ...está bastante equilibrada... ...volvemos otra vez... ...ya él mismo ha dicho que te he dicho antes... ...para gustos colores... ...hay personas que, bueno, pues que... ...van buscando más la cantidad... ...y no la calidad... ...pero nosotros... ...seguimos en nuestra línea... ...después de tantos años... ...calidad... ...buen precio... ...y por lo menos lo intentamos, ¿no? Yo intento un poco después hablar contigo y con tu padre... ...a ver si se va un día... ...un pequeño menos de gustación... ...para que empiece a venir gente... ...amigos que con el día de juntarnos... ...venir, probar un poco de todo... ...y que ya quedan... ...esa es la mejor publicidad que hay... ...y es que lo prueben... ...que vengan... ...sepan que el sitio... ...y que después ya cada uno venga abierto... ...por donde quiera venir, ¿no? Sí, sí, sí... ...y además que muchas veces hay muchas... ...ahora está todo el mundo con el tema de menús... ...sí, sí... ...la comida de empresa de Navidad... ...reuniones familiares... ...comuniones, bautizos... ...bodas también damos... ...lo que pasa que nuestro... ...eh... ...nuestra capacidad, entre comillas... ...es limitada en cuanto al local en sí... ...y entonces, pues claro... ...no podemos dar unas macro-bodas... ...ni unas macro-comuniones... ...tenemos el espacio que tenemos... ...y hay que aprovecharlo... ...6, 140 personas, más o menos, ¿no? Sí, más o menos... ...100, 140 pueden caber... ¿Entre los dos comedores? Entre los dos comedores... ...quizás menos... ...un poquito menos... ...pero... ...para que estén bien... ...atacidos... ...bien a gusto sentados... ...como yo digo... ...es que eso es... ...si tú estás comiendo en un sitio... ...y te está molestando el que está a tu vera... ...o estás escuchando una conversación ajena... ...y no puedes mantener una conversación tuya... ...con tu familia... ...con tus acompañantes... ...entre comillas... ...estás comiendo a disgusto. Otra cosa, Luisa... ...que... ...los que comemos mucho en restaurantes... ...los que estamos todo el día en la calle... ...cuando un restaurante funciona bien... ...no se escuchan... ...el personal de servicio... ...trabaja... ...escucha... ...sirve con una sonrisa... ...y parece que no están trabajando... ...ese es el modelo de restaurante... ...que funciona... ...el que no están con... ...de peleándose... ...las comandas que llegan... ...que no llegan... ...el desorden que hay detrás... ...y todo eso se percibe también... ...por parte del consumidor... A ver... ...esto es un día... ...yo como... ...tico como gerente... ...que preocupes... ...yo intento... ...que el equipo mío... ...sea un equipo compacto... ...de que... ...que seamos... ...uno para todo... ...y todos para uno... ...como los mosquereos... ...como los costereos de un paso... ...que quiere que todo el mundo... ...que quiere que todo el mundo... ...y entonces... ...cuando atendemos... ...cada uno tiene su función... ...hay quien... ...quien está encargado de unas cosas... ...a otro está encargado de otras... ...eh... ...pero sí que es verdad que... ...intentamos cubrirnos... ...eh... ...lo... ...las faltas o... ...los fallos... ...por decirlo de alguna forma... ...unos con otros... ...e intentamos que... ...que... 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 ...empezamos a abrir... ...cuando abrimos las cánceres... ...la puerta... ...y empezamos a recibir al personal... ...que el que venga... ...se vaya satisfecho... ...oye... ...tenéis que tener una buena cantera... ...porque vienen los clubes de primera división... ...a llevarse la gente de aquí... ...a tu hermano se la han llevado a los lebreros... ...¿no? ...a mi hermano se la han llevado a los lebreros... ...pero bueno... ...lo... ...es un gran cocinero... ...sí... ...no es porque sea mi hermano... ...pero... ...lo sabemos... ...lo ha mamado desde chico... ...y eso evidentemente... ...lo lleva a la sangre... ...además es una cosa que le gusta... ...que le gusta muy mucho... ...y estamos ya en la segunda generación... ...es la tercera ¿no? ...estamos en la segunda generación... ...pero la tercera viene apuntando fuerte... ...ya he visto yo... ...lo que pasa que hay una mamá... ...abriendo botellines ahí... ...que quería ahí luchar ¿no? ...sí, sí... ...además te echa cerveza... ...y te echa café... ...y te coge comanda... ...vamos que... ...que hay muchas veces... ...que le tenemos que decir... ...tú no puedes... ...oye hay una apuesta también Luisa... ...por la parte familiar... ...de una terraza también aquí... ...con un... ...un lugar para el entretenimiento... ...como es un castillito de esto... ...para que los niños también disfruten un poco... ...totalmente abiertos... ...sin ningún compromiso más que... ...sí, porque... ...a ver... ...nosotros... ...esto es un sitio que está enfocado... ...a comidas... ...familiares... ...de amigos... ...sí, sí... ...pero fundamentalmente... ...comidas familiares... ...y pensamos que bueno... ...que cuando tú estás sentado... ...y tienes a tu hijo... ...o tu hija... ...jugando en un castillo... ...que desde tu mesa... ...lo estás controlando... ...estás viendo... ...qué es lo que está haciendo... ...pensamos que eso... ...para un padre... ...para una madre... ...es lo... ...lo fundamental... ...oye, estamos hablando de... ...de tu abuela... ...y de tu abuelo... ...que esto era una vaquería en principio... ...y que después... ...fue segregada... ...mi... ...bueno... ...mi... ...mi abuelo paterno... ...que era... ...Antonio... ...Antonio era... ...lo que tenía era una... ...una... ...no... ...mi abuelo era Manuel... ...eh... ...padre... ...mi padre me parece... ...vamos, estoy segura... ...que era Manuel también... ...eh... ...eran dos hermanos... ...dos fincas... ...juntas... ...una de mi tío... ...me tío abuelo... ...que era Manuel... ...y mi padre... ...era mi tío abuelo... ...Antonio... ...mi abuelo Manuel... ...y tu abuelo se quedó con la primera parte... ...mi padre se queda con la parte suya... ...y... ...junto con su hermana... ...para descanse... ...eh... ...qué pasa... ...como eran dos hermanos... ...el hombre se quedó con la finca... ...y la mujer se quedó con la casa de... ...del pueblo... ...y bueno... ...aquí lo que teníamos era una vaquería... ...mis padres cuando se casaron... ...aquí era una casa en medio del campo... ...en medio de la nada... ...no existía ni el hospital ni el geriátrico... ...ni... ...ni llegaba... ...lo más cercano era... ...a la barriada de la Inmaculada... ...en Castilleja... ...o el barrio obrero... ...por el otro lado de Castilleja... ...eran los primeros... ...tú se está limitando prácticamente... ...entre la calle real... ...digamos de Castilleja... ...porque es la parte más conocida... ...y la primera parte de Valencina... ...que es la que llega aquí, ¿no? Bueno, nosotros estamos... ...estamos, como yo digo... ...perdidos en términos de nadie... ...porque en verdad... ...esto está perdido... ...pertenece más al término municipal de Valencina... ...pero... ...por cercanía... ...estamos más cercanos a... ...a Castilleja... ...entonces nosotros... ...e incluso en nuestra... ...eh... ...en nuestra tarjeta de visita... ...ponemos Castilleja de la Cuesta... ...¿por qué? ...porque tú no puedes equivocar al personal... ...cuando viene a buscar... ...tú no puedes decir... ...Valencina es de la concesión... ...así que a efectos legales... ...como yo digo... ...eh... ...fiscalmente todo... ...es de Valencina... ...pero... ...eh... ...si tú a alguien le dices... ...no, está en Valencina... ...terminará perdiéndose... ...pero en verdad es que estamos en... ...en una frontera... ...porque el hospital y geriátrico es Castilleja... ...en la finca colindante... ...que está con el mesón... ...ya pertenece al término municipal de Gine... ...no es ni siquiera a Valencina... ...y delante del hospital tenemos a cama... ...es decir, confluencia de cuatro términos... ...es increíble... ...eh... ...Luisa... ...¿qué proyecto tenéis de seguir... ...aumentando la cocina... ...eh... ...especializándose en algún tema más... ...yo creo que lo que tenéis es que es más que suficiente... ...lo que a gente va buscando es un poco de esto... ...ahí me han hablado muy bien... ...de que hay una comida bien de guisos... ...que se hace también esta semana, ¿no? También... ...eh... 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 ...queremos fomentar... ...eso, los guisos... ...porque hoy en día... ...es que... ...no se come... ...es que no hay tiempo... ...físicamente... ...eh... ...una casa donde estén trabajando los dos... ...sí... ...que si no es 90%... ...es porque no se puede... ...eh... ...no hay tiempo físico para... ...para tú hacer una comida como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? ...un guiso en condiciones... ...y entonces... ...ahora ya cuando de cara al invierno... ...eh... ...eh... ...casi todas las semanas... ...eh... ...eh... ...vamos metiendo... ...un guiso... ...un cocido de garbanzo... ...un cocido de berza... ...eh... ...vamos metiendo guisitos... ...que... ...que son de cuchareo de toda la vida de Dios y... ...y... ...y... ...y de papa... ...un guiso de papa... ...y de papa... ...también, también... ...es que después la perdura como... ...no es un... ...sí, sí, sí, sí... ...lo que es cuchareo puro y duro... ...pero el... ...como yo digo... ...el... ...el nuestro... ...tu padre dice que... ...eh... ...comer aquí se come muy bien siempre, ¿no? ...pero que entre semanas dice que es exquisito... ...porque además de la comida tiene pendiente todo el personal... ...porque son dos o tres meses... ...y es mucho más fácil entender... ...cómo vas a ir con los... ...con 24... ...que eso es imposible... ...es que cuando tú tienes... ...eh... ...más tiempo... ...estás... ...puedes dedicarte mejor... ...al personal que viene a comer, pues... ...lo hizo todo además de... ...de ser la gerente de aquí... ...también las relaciones públicas... ...es decir, es muy importante... ...que... ...que se sienta cómodo... ...que tú... ...pasas a ser parte de su familia... ...o que él pase a ser de la tuya... ...para que esto se consolide... ...y la amistad... ...siga en el tiempo, ¿no? ...la verdad es que tenemos muy buenos clientes... ...que ya no los consideramos que los clientes... ...son... ...son familias... ...para ir a las cargas nuevas, ¿no? ...digamos... ...porque los otros son de la casa... ...sí, es que... ...a ver, es que llega a crear un vínculo con los clientes... ...que muchos de ellos son familias... ...y es que no hay... ...no puede... ...es muy difícil encontrar a lo mejor... ...evidentemente hay... ...cosas que bueno, que son familiares, ¿no? ...pero hay muchos clientes que no tenemos ya esa... ...con el paso de los años... ...ya la relación no es... ...relación cliente-hostelero, ¿no? ...es de familia... ...intentamos siempre... ...como yo digo... ...intentamos que todo el que venga a comer... ...coma como en casa. Luisa, he visto también en la... ...en el menú y sobre todo en la carta... ...que tiene una buena bodega también, ¿no? La bodega, bueno, aparte de lo que es la... ...la bodega en sí... La bodega de beberba, me refiero ya... ...la de qué... La bodega nuestra, del negocio... ...bueno, sí, trabajamos vinitos... ...a mí me gusta siempre meter... ...vinos de nuestro, de nuestra tierra... ...estamos trabajando ahora... ...un vinito que es de Constantina... ...que es Fundus... ...y la verdad es que está muy bueno... ...hay que siempre luchar un poquito... ...por las cosas nuestras... ...no, dejarnos... ...es igual que con el tema de las copas... ...copas, pues bueno... ...todo el mundo nos gusta el whisky... ...el Guaylave, el Ginebra... ...bueno, no vamos a decir marcas, ¿no? ...pero que sí que es verdad... ...que tenemos también muy buenas marcas... ...tenemos Carmona... ...tenemos Constantina... ...que es la celería de Constantina... ...el 1880 está pegando ahora mismo muchísimo... ...la Rive, que la tenemos aquí... ...también del Puerto de Santa María... ...me refiero, no hace falta buscar muy lejos... ...y después hay unos vinos... ...también extraordinarios... ...el Lebrija... ...hay unos tintos en Lebrija... ...extraordinarios... ...sin despreciar el aljarafe... ...que sigue un poquito para arriba... ...y llega Bodeca Salada... ...con un preto, un desfinal... ...y están trabajando en el tinto... ...y están trabajando en el blanco... ...y en la fruta... ...o sea, hay una variedad importante... ...sin tener que salir de la provincia, ¿no? ...y bueno, y siempre... ...a ver... ...es lo que volvemos a decir... ...lo mismo que te he dicho antes... ...hay que trabajar en función de la demanda que tengas... ...eh... ...y bueno, y poquito a poco... ...vamos abriendo caminos... ...vamos abriendo puertas... ...para que se dé a conocer... ...esas marcas en sí... ...que son marcas nuestras... ...que son las marcas que deberíamos de trabajar todos... ...o por lo menos tener... ...una pequeña representación de... ...de...